Las modales hacen al hombre Chavio, pero es que estos manes... Es locuro Muerto uno Muerto uno Cuanto malo? Cuanto malo Muerto el otro con Franco viejo Como tiene que ser Puro no-scop Puro no-scop de aquí ¿Está el otro? Ey, botiquí Nos hemos pescado allá Métalo todo Ey, está ni mal No, no